El surrealismo de esta instalación artística es como el de una caricatura, donde la fachada se desliza como una hoja de papel. El autor, el británico Alex Chinek, es conocido por crear obras surrealistas en edificios, donde utilizando por ejemplo una cremallera, lo abre al público, y la fachada siempre es un material plegable, no importa si se lleva una puerta o una ventana. Alex ha logrado la arquitectura imposible, pues crea ilusiones y nos hace soñar despiertos. Estas obras son buen ejemplo para diferenciar la arquitectura y el arte, donde vemos que la arquitectura necesariamente sirve a un propósito de habitabilidad funcional, mientras el arte solo crea ilusión y no busca la funcionalidad. Alex nos vuelve niños de nuevo, nos invita a divertirnos, imaginar, soñar, ser creativos, en un mundo monótono. Si deseas conocer más sobre la vida y obra de Alex Chinek, visita BlogArtePlus.